¿Y a quién no se le antoja el día de hoy comer una hamburguesa, unas alitas, unos tacos? Bueno, por eso estamos en parrilla de 10, estoy con Fabiola y Rafael ya nos está preparando una hamburguesa. Y Fabi, ¿qué podemos encontrar aquí con ustedes? Pues antojitos, muy ricos, preparados artesanalmente, porque les puedo platicar que de nuestra hamburguesa el pan lo preparamos nosotros y la carne también. Entonces te vas a ver muy diferente a cualquier otro lado. Ven para que lo compruebes. Ok, y las alitas también ya están casi listas. ¿Qué hace especiales también a las alitas? El preparado que lleva, cómo lo marinamos y pues también tenemos una alitas con habanero que también la salsa la preparamos muy, muy especial de parrilla de 10. Ok, y bueno, además de eso me parece que hay ciertos días en que también nos ofrecen pozole, nos ofrecen pancita los fines de semana. Ya me estaban platicando. Y a ver, ¿qué más chicos? ¿A partir de qué hora nos ofrecen su servicio? A partir de las 12 del día, de jueves a domingo. Bueno, los domingos es muy temprano la pancita, para los que se desvelaron el sábado, pues pueden venir a comer ese rica pancita y almorzarla. ¿Y dónde estamos ubicados? Francisco Villa 112, Polonia Buenavista, cerquitito de la parroquia de Santa Cata. Exactamente, estamos aquí a unos cuantos metros de la parroquia y por favor danos los datos de contacto, los números de teléfono. Sí, tenemos dos números de teléfono también para pedidos a domicilio, por ahorita de la gente que todavía aún no quiere salir de casa. Tenemos el 153-10-13 y 257-04-76. Les mandamos el menú digital. Ok, buenísimo. Pues vengan a probar estas delicias aquí en Buenavista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!